Así dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escucha, pueblo de Dios, no te destimes, ni te transmiso, ni te cobardes, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros y me le hará a favor nuestro. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en ti, Señor. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en ti, Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Escucha esto, porque las armas de nuestra milicia no son verdades, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, porque no es con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El ángel de Jehová acampa alrededor De los que detienen y los defienden El ángel de Jehová acampa alrededor De los que detienen y los defienden El ángel de Jehová acampa alrededor